Como dos extremos de padres, nos levantamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días. Bueno, pues la Red de Municipios por la Familia desarrolla una actividad que va encaminada a defender, a promover y a fortalecer la figura de la familia dentro de la sociedad, porque estamos convencidos que es el núcleo básico de la sociedad, y además también trabajamos para fortalecer dentro del ámbito de la sociedad los valores que emanan de la familia. Creemos que trabajando en los diversos factores de la sociedad con esos valores, vamos a ayudar a cohesionar la sociedad en su conjunto y a mejorar el bienestar de las familias españolas. La Red de Municipios desarrolla varias acciones. Una de ellas es la formación de los políticos en líneas de familia. Tenemos el convencimiento que un político debe saber cómo solucionar los problemas de sus vecinos. Debe tener una formación y un conocimiento que ayuden a transmitir confianza y seguridad en cada decisión que tome. Y también trabajamos para desarrollar líneas de actuación que detecten el impacto de la familia dentro de la sociedad. Desarrollamos jornadas de trabajo en las que intervienen tanto la administración como entidades sociodeportivas del municipio y empresas. Creemos que si todos los factores de ese municipio trabajan pensando en familia, pensando en valores de familia, evidentemente vamos a conseguir que los habitantes de ese municipio tengan un municipio familiarmente responsable. Al final se va a conseguir un mayor bienestar y un mayor grado de satisfacción de todas las familias dentro de esa sociedad. Y además creemos y estamos convencidos que tenemos que establecer enlazos de comunicación y un margen de colaboración con entidades como Family World. Tenemos objetivos comunes, tenemos inquietudes que seguramente van a trascender en la mejora de la vida diaria de todos los miembros de la familia y por lo tanto estamos abiertos y dispuestos a poder colaborar extensamente con esta entidad, Family World en particular, porque sin duda ha demostrado a través de toda su trayectoria la implicación y el conocimiento que tiene de las necesidades de la sociedad en su conjunto. ¡Gracias!